Yo conocí una mujer Ayer Santiago de Cali Que me entregó su querer Sin conocer más detalles Luego nos fuimos a beber Una botella de ron Cuando salimos del baile Ya pelea otro señor Pásame la fuma compay Pásame la fuma compay Pásame la fuma compay La fuma compay La fuma Es precioso honor Reclamo a esta mulata preciosa Porque me dijo papito Yo me siento melancosa Pásame la fuma compay Pásame la fuma Pásame la fuma compay Pásame la fuma La fuma compay La fuma La fuma compay La fuma compay La fuma compay La fuma compay Luego le dije, amiguita, que lo que le pasa a usted Me contestó la bendita, vayase de aquí también Pásame la bruma, compay, pásame la bruma Pásame la bruma, compay, pásame la bruma Es precioso, Loro Oye, que llegó la ortesca identidad arrolladora Espacio sonar Espacio sonar Espacio sonar Espacio sonar Pásame la bruma, compay, pásame la bruma Pásame la bruma, compay, pásame la bruma